Por si necesitáramos otra razón para quedarnos en casa, una enorme nube de polvo se dirige hacia nosotros. Viene desde el desierto del Sahara, en África, y ahora está cubriendo el Caribe. Allá afecta Puerto Rico y otras islas. Expertos piden que las personas eviten salir y usen filtros de aire, sobre todo a quienes sufren problemas respiratorios. Un fenómeno así no había sucedido en 50 años. Suena rarísimo, ¿no?